Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar champiñones relleno de ajo Está muy rico, no perdemos nada hasta tronco Vamos a aprovechar a comer buena cena Muy rápido hacemos y con alegría comer Cogemos champiñones frescos, lavamos, secamos Quitamos para dentro, hacemos así Y dejamos, después cocinamos Tenemos champiñones, este está limpio 15 piezas, reservamos Y preparamos una salsa 40 miligramos, aceite de oliva Picamos 4 o 5 dientes de ajo con perejil Y metemos juntos todo Sal a su gusto Yo doy 2 pizcas plus menos así Todo movemos muy bien Y rellenamos champiñones con una cucharadita Cada uno Ya rellenamos todos estos champiñones Y ahora preparamos freidora de aire Colocamos Colocamos champiñones en cajón de freidora de aire Un poco, espalizamos un poco de aceite de oliva Y metemos freidora de aire Y programamos 200 grados 15 minutos Ya pasó tiempo, sacamos freidora de aire al cajón Vaya pinta tiene champiñones Vamos a colocar un plato Sacamos champiñones en un plato Igual ahora Metemos troncos Igual donde antes hacemos champiñones Colocamos un poco, hacemos sal Un poco sal Un poco sal Y un poco espalizamos aceite Y metemos Programamos 190 grados 10 minutos Ya pasó tiempo Troncos está hecho Vamos a colocar en un plato Ya acabamos de hacer champiñones Con ajo y perejil Mira troncos está para adentro Puedes echar un poco a su gusto sal Y puedes hacer que guste O mayonesa Un poco de jugo de limón Como quieres Champiñón está hecho Buen provecho Quien gusta mi canal Suscríbete No perder mis nuevas recetas Y no olvides A darme clases Y dar un mensaje Me agradezco mucho a todos Adiós, adiós